Como se había anunciado para el día de hoy en una convocatoria en redes sociales, médicos del sector privado acudieron a Palacio Nacional para realizar una protesta para exigir los vacunen contra COVID-19. De no recibir una respuesta estarán tomando otras medidas, estarán intensificando sus movilizaciones. Esta mañana poco a poco fueron llegando grupos de médicos, incluso llegó una de estas cápsulas para pacientes con COVID. Además apoyados con algunas pancartas, algunas cartulinas y algunos equipos de sonido, gritaban, queremos vacunas. Se nos llegan pacientes que los refieren los médicos para situaciones incluso de tórax, cuando tienen el problema de la insuficiencia respiratoria y tenemos que estar en contacto con estos pacientes. Este grupo de médicos espera una respuesta ya que sin vacunas son un riesgo muy grande, lo cual es innecesario e injusto. Para Capital Media informó Juan Manuel Parilla.